Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis detrás de mí, hoy no estamos en la nave, no estamos en Vic, no estamos en JHJ, estamos en un lugar que hace bastante frío y además que hay unas máquinas que flipas, estamos nada más y nada menos que en casa de Quique GTR. Bueno Quique, muchas gracias por invitarme a tu casa, ¿todo bien? Todo bien, todo perfecto, aquí sí, hostia, estoy temblando y no es por miedo. Bueno, primero de todo, a nivel personal, felicidades por haber construido esto, por todos los coches que tienes, de admirar. Muchas gracias, bienvenido, ahora nos lo vamos a pasar bien, vamos a encender algún aparatito, que lo escuches en directo, que una cosa son los vídeos, pero después ya sabes que en la realidad cambia la cosa. Como habéis visto en el título y en la miniatura, hoy vamos a ver lo que hay detrás de esta pared, porque hay cosita muy, muy, muy interesante, pero primero vamos a empezar con el plato, el plato pequeñito se le podría decir. Sí, es pequeñito, pequeñito pero matón, sabes, esto va muy bien, esto va muy bien, sí, es el Circuit Pack, que tiene los canalizadores de aire a los discos delanteros, por aquí. Tenemos un escape y una admisión en camino, actualmente está de origen, menos los neumáticos y cositas y latiguillos y líquido de frenos. ¿Qué son? ¿350, 380 caballos? Estos son, no, qué coño, son 265 o 260 caballos, pero no, pero bien dados. Bien dados, ¿no? Está bien, sí. ¿Cuánto pesa? Esto pesa poco, no sé, no me acuerdo, será 1.200. 1.200, 1.300, esto tiene que molar mucho, tracción 4 para la nieve. Claro, esto es para la nieve, es ágil, es pequeñito, entonces por aquí por Andorra y tal, es súper maniobrable y como utilitario es la hostia. O sea, ahora no lleva escape todavía. No, aún no, está a punto de llegar. Bueno, sí, lleva un tramo final de NVIDIA, pero bueno, que tampoco el sonido no es nada del otro mundo. Pues lo tendríamos que enseñar o no. ¿El que, el sonido? Un poquito. Si quieres, sí. Venga. Bien importante con su polvito de que está usado, ¿eh? Está chiquito, está chiquito. Pero no os preocupéis, que dentro hay cosas que suenan... A ver, son tres cilindros, tampoco le pidas mucho. Ah, es verdad, que son tres cilindros. Son tres cilindros. No me acordaba. Tres cilindros. Esa inercia que le cuesta de bajar de vueltas, no es eso que sube con cuatro cilindros y tal, pero es muy divertido. Yo tengo que hacerte una pregunta. Dime. Sé que dentro hay uno que también es de color rojo, tracción 4. ¡Epa! ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál de los dos? Porque hay dos rojos, tracción 4. Vale. Entiendo que es el Evo. Ese. El Evo. Vale. El Evo, pero este, pues es más para la batalla. Sí, ¿no? Más nuevo. ¿No es con esto? Ya. Sí. El otro es más pieza y entonces, pues, se le tiene un poco más de respeto. Vale. Aquí tenemos Polaris, ¿no? Esto es un Polaris, sí. Un Polaris 1000 Turbo, el RZR 1000 Turbo. Actualmente está dando 180 caballos. Va con variador. Con variador. Sí, son con variador. Hasta fecha de hoy, que por eso he cometido el pecado de coger otro. Que ya empiezan a ir con DSG y levas. Sí. Me flipaba el concepto de ir derrapando por tierra con las levas y todo. Wow, next level, ¿eh? Entonces, este año me lo voy a quitar y voy a adquirir este, que me llega a principios de año. Sí. Ya lo veréis en el canal. Suscribiros, Kike GTR. Y bueno, va con bastantes extras. Aquí no lo ves, pero tiene un bucket que está adentro ahora mismo porque tenía que cambiar la batería y tal. No lo puedo arrancar por eso. Tengo la batería reventada. Lleva barras antivuelco diferentes, volante de alcántara, las redes, arneses, el winch. ¿Con esto compites? ¿O has competido? Bueno, sí, en las G-Series. Vale. Aquí en el circuito Andorra, ¿no? Las carreras de hielo, sí. Vale. Tengo también dos otras llantos neumáticos con clavos. No, tienes que ir con clavos. Ah, con clavos. Vale, vale, vale. Y bueno, palieres también reforzados, que estos pecan de palieres. Al final, si son de origen, pues son como de plastelina, ¿sabes? Revientas un palier cada tres salidas. Ya. En una castaña. Y bueno, escape, repro. Un poco el starter pack, ¿no? Starter pack en el buggy. Y refrigerador del variador también, con el botoncito de las largas. Se activa pues como un ventilador que refrigera el variador, que también pecan ahí de calienta y toda la vaina. Vale. Y bueno, hay más cositas que me debo olvidar. Un juguete interesante de campo, se podría decir, ¿no? Correcto. Es muy divertido, la verdad. Qué guay. Pero es más divertido lo que hay detrás de la puerta, ¿no? Sí, pero hay coches para cada ocasión, ¿sabes? O sea, todo tiene su... Yo tengo el 34 pack a calle, el 15 y el Z para derrapar, el FD es un mix. Al fin y al cabo tienes que ir cogiendo cosas para... Sí, sí, no, es correcto. Y por eso yo también tengo una monkey, una Honda monkey, porque es muy divertida a su manera. Entonces no todo es el tope de gama de las cosas, sino que cada cosito, cada juguetito pues al final tiene su gracia, ¿sabes? Qué guay. Más en este mundillo que hay de todo. ¿Vamos hacia adentro? Vamos allá. Bueno, Uri, ahora viene lo divertido, que es mi sueño hecho realidad. Aquí detrás tenemos joyas japonesas de la época, joyas japonesas de ahora mismo, supercoches de todo. Vamos a ir por orden. Vale. De aquí hacia el fondo, ahí hay una joya azul. Sí, es muy temuda, ¿eh? Esa es mi favorita, me tiene robado el corazón. Así que explícanos un poco, yo de BMW no sé tanto. No, tío, es la hostia, ¿eh? BMW manda, ¿eh? Bueno, a ver, a ver. Este es un M5 CS, es el tope de gama de los M5s, va con todos los buckets, lleva un 4.4 V8. Lleva 4 buckets. Lleva 4 buckets, no son 5 plazas. Lo hace... 4 buckets. P.K. es más de utilitario, el tema de las buckets y tal, y también, sobre todo, no puedes plegar los buckets de atrás, pero le da su rollo, ¿sabes? El interior es una pasada de este coche y es por eso que al final lo compré. Sí que es verdad que me gusta mucho el M3 G80, que ahora lo comentábamos, es un poco más agresivo quizá y tal. Este es más tonel, ¿no? Sí, es muy grande. Sí que por delante ya gana agresividad, pero si lo ves de lateral es más un ladrillito. Pero claro, es lo que te decía, que 4.400 centímetros cúbicos, V8, con este interior y tal. ¿Tú in turbo? Sí. Vale, veo los dos filtros aquí. Y que GTR Starter Pack. GTR Starter Pack. Downpipe Reproadmisión. Bueno, tenemos algo guay, se ve bien. Porque los coches estos tan nuevos normalmente llevan un montón de plásticos encima, así que no sé qué podremos ver en este BMW. Aquí también pusimos unos watercoolers más grandes, que es esto que ves así dorado. Ok. Las admisiones de carbono, que de un color azulado. Ah, la llave es carbono azul. Qué bonito. Mira esto. Está muy chulo. Mira, mira. Que va a juego con lo de la BMW M Power, estas líneas y tal. Hace muy chulo. Muy guapo. Los filtros van a parar aquí. Tengo otros que en color negro, pero al final tiré por estos, que son más garrulos. Sí. Mola. ¿Y esto de serie cuánta potencia da? Esto de serie son 630, si no me recuerdo mal. Vale. Lo que pasa es que no era suficiente. Y al final acabamos con 744 caballos, más sonido, más par. ¿Y de par? Y está el vídeo por el canal, si quieres echarle un vistazo. V8 de in turbo tiene que dar miedo. Sí, 800, 900 de par, no me acuerdo. Pero empuja bien. Empuja bien, pero no es como... Tuve el RS6, lo sustituí por este. Vale. El RS6 quizá tenía más medios y al 60% y después perdía un poquillo. Este, en cambio, la potencia es más puntiaguda, digamos, y se comporta más como una motilla atmosférica, ¿sabes? Ah, mola, mola. ¿Sabes? Para arriba. Eso mola. Y lo hace divertido, ¿sabes? Es muy agradable y muy gratificante de conducir. ¿Podemos hacer un test sound? Claro. Lo que pasa es que al principio suena a Colt Star feo, ¿eh? Menos mal que era feo. Por detrás suena guay, pero por delante se escucha mucho la admisión también. Esa se escucha más que esta, ¿eh? La de ahí suena más que esta. Mola, ¿eh? Sí, mola mucho. Yo tengo una pregunta, Quique. Matrícula. Drift. Driftera marronera, tío. ¿Tú qué? ¿Te vas a traer algún coche de drift? Bueno, a ver, podría ser una opción, no lo descarto en un futuro, pero ahora mismo es un dolor de cabeza que no puedo asumir. Que flipa, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Tú mismo ya lo sabes. Es problema por todos lados, romperse esto, ahora esto no va, ahora falla lo otro. Me necesito yo coches que me hagan disfrutar, poder salir de aquí, ir a desayunar, ir con mi pareja a cenar, coger un tramito, alguna ruta y tal con colegas y dolores de cabeza a los justos. Ya tengo mucho, tío. ¿Y probar el drift como tal? Me gustaría, sí. Yo tengo un cetongo guapo, que de hecho Edu lo estuvo conduciendo el otro día y ojo qué tal, ¿eh? Bien. Increíble. Increíble, ¿eh? Se ha dejado de cantar, ¿no? Un día si te cuadra que estás por la península y algún track day o lo que sea, ahí lo tienes para probar, ese es un misil. Perfecto. Y ojo que me estoy calentando a ver si tendremos que sacar alguno luego. O si no, ¿en otro vídeo o qué quieres? ¿Otro vídeo? A ver, hay muchos coches aquí. Yo sé que hay uno que no se puede sacar, lo respeto, lo entiendo perfectamente. A ver, poder sacarlo se puede, pero es una vaina. Se puede sacar, pero no está en su mejor momento. No. Lo explicaremos cuando lleguemos. Vale. Entonces ya sabréis a cuál nos referimos cuando llegue el momento, pero bueno, podemos pasar al segundo, el coche alquilado, ¿no? Este sí es de alquiler. Vale. Pago mil euros al día. Vale. O sea, soy gilipollas porque sería más barato comprarlo. Es un Ferrari 488 Spyder y la verdad que es muy contento. Ahora mismo es de mis coches favoritos del parking por todas las modificaciones que hemos hecho y tal. Y bueno, lo gratificante que es conducirlo. El tacto de la leva, el que sea trasera con más de 700 caballos, que está un poco preparado. Sí que eso lo comentamos. Justo esta semana te he visto toqueteándolo, haciendo un poco, bueno, vi que sacasteis la EQ, que cableasteis, que estaba en el Dain, que por cierto, no es alquilado. Estamos haciendo la broma porque la gente te hace la broma de que es alquilado. No es alquilado. Y ahora, ¿cuánto ha potenciado este? Este 743, o sea, está a la par del M5. Sí que es verdad que pesa menos y el empuje se nota... Distinto. Distinto. Ese es un monstruo en tema de agarre y tal. O sea, una primera, segunda, tercera puedes pisarle a fondo que se va a agarrar y te va a enganchar y sales disparado. En este caso, vas con un trasera. ¿Eso es 4? Sí. Vale, ok. Puedes seleccionarlo también con el modo. Lo puedes poner como tú quieras. O 4x4. Vale. Por lo tanto, son dos coches en uno, que eso a mí me flipa. Y este, en cambio, pues eso, trasera. Sí que es verdad que le empujes más, te diría yo... ¿Sabes el típico coche turbo que coges que a veces corre, a veces no? Bueno, ¿a qué? Cuando entra el turbo te... Sí, pero a veces te da una potencia y después quizá en otro trámite de curas tal le pisas y hostia, no te da la potencia esa que te ha dado anteriormente. Es inestable la potencia. En este caso, en este coche, siempre es la misma. O sea, es súper gratificante y siempre está ahí la potencia para dártela. Es un motor que, bueno, me acabo enamorando. Realmente yo no era de Ferrari. ¿No? Hasta que probé uno. Te tengo que decir algo. Yo soy más fan del 458 que del 488. Pero yo he probado ambos y, claro, es que esto es mucho más moderno. Esto tiene una patada espectacular. Incluso la caja de cambios está más refinada y es más rápida. El sonido, evidentemente, no te lo discuto. Yo creo que por eso. El V8 atmosférico ese es una pasada. Lo que pasa es que cuando entra el turbo y cuando ves que, hostia, todo es más nuevo. Los downshifts son mucho más rápidos y tal. ¿Qué año es esto? Esto es brutal. Este, bueno, este es del 2019 en concreto, pero el modelo sí que salió en 2016. Vale. O sea, de los últimos, digamos, de este modelo. Y antes el 458 sería rollo 2010, 2012, es por ahí, ¿no? No lo sé, no lo sé. Supongo que sí. 14, lo que sea. ¿Se ve algo por el motor o vemos plásticos de todo? No, en este caso en el Spyder no se ve mucho. Si quieres lo abrimos sin problema. Porque seguramente lo queráis ver y lo podemos arrancar también. Sí, claro. Bueno, y aquí tienes el 3.9 V8 biturbo de 670 caballos de origen. Vale. Y ahora mismo, pues, mapeadito y con el escape 743. Y es un motor que tiene el cigüeñal plano, que no es un sonido de V8 típico, ni de AMG, de este ruido redondo, ni como el M5 que acabas de escuchar, sino que es un sonido agudo, que si quieres en un próximo vídeo lo sacamos y lo pruebas. Este es uno de los que vamos a tratar. Este te va a encantar. Chavales, comentad ahí abajo. Quique, déjale el Ferrari a Uri, que se lo va a pasar bien y lo va a disfrutar. Sí, no, con este no hay problema. Podemos salir, podemos estrujarlo y ya verás que te va a flipar. Venga. Te va a encantar el sonido que tienes, espectacular. Es el único Spyder junto al S2000 que tengo. Descapotable. Pero esto descapotado es otro mundo, o sea, es espectacular de conducir, es muy gratificante. Qué guay. Y nada, vamos a arrancarlo si quieres. Venga. Suena muchísimo, ¿eh? Yo creo que ha petado los cascos. Volver tar. Ola, qué cambio, ¿eh? Oye, aparte el mando, tenemos que ajustarla, que se ha soltado un tubito de vacío, se han soltado algo y hay que partir del 8 o así y vamos a ir. Dale, no sube de 3.000, dale, golpecitos. Bueno, qué pasada, ¿eh? Esto lo vas a disfrutar, ya verás. Ay, el sonido es brutal. Con este escape en concreto, este motor de cigüeña plano y tal, es una pasada. No sé, esto ha pasado de 3.000 RPM ahora mismo, ¿eh? Y esto sube hasta 8, 8 y algo, más o menos, ¿no? Esto a 8, le subimos el corte también. Vale. Le subimos 200 vueltas, está a 8.200, 8.400, creo que 400, ¿no? A 3.000 vueltas, ¿eh? Cuatro. Ah, empieza a silbar esto, a chupar y te propulsa. Esto es una pasada. Esto es demasiado, ¿eh? Y llevarlo descapotado ya te lo puedes imaginar. No sé si estoy preparado, ¿eh? Para que me dejen probar esto. Creo que voy a poner en venta todos los coches para comprar un Rari. No, te voy a envenenar, chaval. Ya verás. Joder. Oh, qué pasada. ¡Uh! Aquí está, pues, uno de los primeros, no te diría exóticos, sino uno de los primeros coches que tuve más así... ¿Radicales? No, no, radicales no, pero más caros, digamos. Vale, ok. Usando ciertas barreras y es el Porsche 991.1 GT3 RS. También lleva un escape entero. Vale, la vinilación de Rotmans. Sí, correcto. Queda muy chulo así. La verdad que está bastante guay. Directo mola mucho. Llantas doraditas también. Hay un banner, detrás tienes la pegatina que pone There is life above, no sé cuántas mil RPM. Sí, correcto. 6.500 RPM. Porque este coche al final la vidilla la tiene arriba y es por eso que... Es un coche atmosférico. O atmosférico no es el más potente, son 500 caballos, pero... ¿Hay uno más potente que este? No, no, digo que no es el más potente. Ah, vale, que no es el más potente. Vale, ok. Pero quiero decir, se disfruta en todo el régimen de vueltas, pues, no es un coche de 800 caballos que en un momento estás a 200 y no te ha dado tiempo a disfrutar todo eso, ¿sabes? En cambio de este, pues, puedes ir alargando marchas y tal, y sobre todo por tramo, pues, ya te puedes imaginar. Que es un coche que sale con jaula trasera, o sea, lo que sería un arco trasero de fábrica, con buckets de carbono, con arneses, ¿no? Sí. Sí, con arneses. ¿No traes cinturón? Sí, sí, tienen cinturón. O sea, traes cinturón y arnés. No, las arneses son aparte, los pusieron aparte. Vale. Cinturones amarillos, PDK de 7 velocidades, trasera, todo atrás, motor atrás. Bueno, yo te he visto derrapando con este. Sí, pues, es el peor, ¿eh? Para derrapar. Ya, bueno, con todo el peso aquí no es fácil. Todo el peso atrás que coge unas inercias que se te va la olla al culo, también, sobre todo, pues, 325 de goma, atmosférico, que no te da el empuje, sino que tienes que ir un poco arriba, o sea, es muy complejo. Sí que es verdad que tiene mucho ángulo de giro, eso te ayuda a salvarla, pero a la que el culo coge una inercia que no la puedes salvar. O sea, hay un punto que ¡bup! A saber muchos vídeos por internet y tal, de GT3 RS intentando cruzar y después ¡bup! Sí, 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 sí. La peonza. Aquí está. Bueno, pues, arrancamos este también. Este suena spicy, ¿no? Este suena heavy. Este mola. Pues esto arriba ya te lo puedes imaginar, ¿no? Esto tiene que... Ahora suena más grave, también súmale que está el Colt Star. Ya, ya, está completamente activo. Pero esto cuando vas a 7, 8 arriba, te hace polvo, o sea, es... Este corta a 9.000 más o menos. 9, 9, 1.1, 8.700 o sí. Después el punto 2 creo que lo subieron a 9.000 exactas. Pero bueno, que la diversión está de 6.000 a 8.700, están ahí. Encima con las levas... Es una pasada. Este ya iremos a probarlo porque te va a encantar. Yo creo que si algún día tengo algún supercoche... Este es el primero. Tiene muchas papeletas. Sí, sí, no es el primero. Porque creo que es un coche que te puedes meter en Nur o en Montmeló y tienes todo. Sí, sí, correcto. Te puedes ir a un tramito, tienes todo. No sé, es muy completo, ¿no? Tiene incluso ventilados los frenos de atrás. O sea, por todo el tema de la plancha de abajo, tiene canalizaciones. Tiene los scoops y todo, ¿no? Sí, para los frenos de atrás. Para los traseros también. Sí, correcto. O sea, delanteros no lo sé. Ahora que lo... Yo creo que también tiene. Sí, por debajo sí. Tiene toda la pinta. Lo que pasa es que sí que el MK2 tenía los agujeros aquí, ¿sabes? Sí. Eso es para ventilar frenos. Tengo entendido. ¿Qué hay aquí dentro? El petróleo. No, que ahí todos me decían, oye, enséñale el maletero. Esto es lo bueno. Respecto a un GT3 RS actual, pues esto al menos tienes el maletero. Ah, o sea, ¿esto es bueno? Esto es buenísimo. ¿Porque el otro no tiene? El nuevo no. Ah, ¿no tiene? No, o sea, bien. Tienen un aero de NMIC activo que... Disculpa, yo es que no manejo este tipo de coches. No, pero ya te llegará. Si sigues así, ya te llegará, tío. Ya verás. Qué guay. Pero claro, es que un maletero en este coche que puedas ir por Europa, tal, maletas aquí, maletas entre las barras, o sea, tienes también depósito de 90 litros que puedes hacer 600 kilómetros con este mismo coche. No gasta. ¿No gasta? Es súper completo. ¿Cuánto es no gasta? No gasta es ir por autopista al 12 litros, 13. Wow, está muy bien. Ya, ya, ya. Autopista tranquilo. Sí, obviamente. El normal son 16. Como yo, son 18, 17. A ver, es que el que tiene este coche es para llevarlo alegre cuando se debe. Sí, pero igualmente, aún así, si vas alegre con eso o alegre con este, este gasta mucho menos. Así que es verdad que claro, te dará más potencia durante esos regímenes que pruebes y tal, y esa potencia de más es gasto de más. Sí, lo sé, pero no sé, es muy completo este coche. Estoy muy contento. Me gusta muchísimo. Y es lo primero que... Sí, correcto. Qué guay. Qué guay. Y como primer coche, como decías, como primer súper coche, puedo decirlo de alguna manera. Sí, a ver, yo creo que se puede considerar súper coche. Es el que tiene que ser. ¿Sí? Sí. ¿Me lo recomiendas? 100%. Buena recomendación. Yo estoy muy con... Bueno, estoy súper feliz con este. Que por cierto, yo quería comentar algo y es que tanto en el Ferrari como en el Porsche llevas los vanes de cursos de comp. Sí, esto es la nueva academia online que tengo, que enseñamos marketing digital e-commerce a personas que parten desde cero. Señamos mi trayectoria, todas las marcas que he tenido, negocios... Bueno, todas no, te enseño algunas. Al final todas tampoco por privacidad. Ya, tampoco puedes enseñar todo. Y luego enseñamos a construir negocios desde cero, pues aplicándolo nosotros. Construimos tiendas desde cero, enseñamos a hacerlo. Tenemos también un almacén logístico que se pueden vincular los alumnos que entran a él con 500.000... Alicante, Valencia, por ahí, ¿no? Tenemos actualmente con 500.000 euros de productos en stock para que puedan vender ellos sin la necesidad de aportar ese capital de más para lanzar una marca o lo que sea, lanzar a rodar. Y muy contentos. Muchos alumnos contentos, muchos alumnos sacan facturaciones chulas. Muchos casos de éxito que voy viendo por redes. Es más, Aitor está cansado ya de editar algunos. Él es el que edita después todo y me comenta. Sí, sí, al final lo va viendo a diario. Qué guay. Y no, muy interesante esta aventura. ¿Tienes un link con algún tipo de...? Sí, no, si quieren podemos dejar el link de la clase gratuita que tengo. Clase gratis. Donde van a ver un par de negocios míos, uno que me catapultó, con el que generé más de 10 millones de euros. ¿El de fitness no era? Sí, bueno, el de páginas de Instagram, marketing digital y demás. Y luego sí que también enseño esta misma clase gratis, que la dejaremos por aquí o incluso en el comentario fijado. Enseño una marca de ropa de fitness y culturismo que tuve. O sea, pusieron peña muy top del fitness. No sé si estarás muy metido, pero Ulises, Bradley Martin... ¿Ulises es uno morenito muy grande? Sí. ¿Sé quién es? Es una pasada. ¿Ese estaba trabajado contigo? Bueno, trabajaba, hacíamos colaboraciones y tal, a cambio de ropa y bueno. Y también promoción en otras páginas. Bueno, al final un poco todo el tema del marketing digital, que es lo que al final explicamos en la formación. Qué guay. Y nada, tampoco quiero darle mucho la turna, pero si os interesa el mundo de los negocios, empresarial y qué es lo que hago yo y qué he hecho toda mi vida, más de 10 años, el enlace está por ahí. Qué bueno. Y ahora, lo que también le interesa a mucha gente, lo que está detrás de Edu. Bueno, tú estás ahí en camino, ¿no? A ver, yo estoy chiquito. Vamos a hablar con propiedad. Esto es una joya. Esto es un Skyline R34 UBSPEC. Un GTR, ¿no? No sé si es UBSPEC. ¿No es UBSPEC? No, tiene la pegatina de UBSPEC, pero bueno, que al final lo de UBSPEC o no, solo cambiaban temas de ventilación de frenos, movidas y cosas tontas que al final, con la preparación que lleva, me lo fulmino todo. O sea, realmente todas las mejoras ya están aplicadas. Tiene hasta frenos, tiene suspensiones, tiene todo. Entonces, sí, por exclusividad no tienes un NUR o no tienes un TAL. Al final, este Skyline preparado como está, se mea a uno de esos, ¿sabes? De origen. Yo pondría bastante la mano en el fuego con seguridad de que es el mejor que hay en España. Yo sé las specs que lleva este coche y no son pocas. Esto es lo que tengo entendido yo. Tampoco quiero aquí, bueno, meterme con nadie ni tal, pero está muy bien preparado. O sea, se preparó en Gran Bretaña por unos preparadores que también hacen coches de drift y tal. Sí que ahora mismo la preparación se me está quedando un poco antigua por el tema, pues, lo que te decía, electrónica y tal. Quiero hacerle una restauración completa. También hay que mirar dónde fuga aceite porque o aéros de pistón o turbos me están consumiendo aceite, que por eso saca mucho humito blanco. Pero esto, bueno, yo lo he probado, bueno, las primeras veces que lo conducía yo, pues, flipas. O sea, no consumía aceite ni nada. O sea, iba perfecto. Ha sido, pues, al cabo del tiempo, algún track day y tal. Bueno, son poches muy caprichosos también, pero es una completa locura. Sí, claro, no es lo mismo eso. Este cuesta más, ¿sabes? Que el Porsche GT3. Ahora mismo el precio ha subido, está por las nubes. Sí. Y no es lo mismo. Con eso lo coges, sales, arrancas, follado, no pasa nada. Esto ya tiene sus cositas, ¿sabes? Ya sabes tú que estás en el mundillo de los japos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también transmite algo que otros no transmiten. Ya solo sentarte y estar en el otro lado del volante, sabiendo que ya es un Skyline azul, es como en plan, fuá, y el sonido de admisión, descarga y tal, pues... Es una locura. Yo sé que este coche lleva kit Zetatune, se ve, pero yo también pondría la mano en el fuego que este es original. Porque la gente, o sea, el kit Zetatune es de fibra y la gente coge una réplica de fibra y dice que lleva un Zetatune. Sí. Pero hay originales y réplicas. Yo creo que sí, al final todo este capo es de carbono y está pintado. Ya, ¿por debajo también está pintado? No, por debajo no. Claro, ahí se ve. Ahora podemos ver el carbono. ¿Y las aletas? No lo sé, bueno, yo al final lo compré así y ya me gustaba el spec, pero sí que es verdad que encaja todo a la perfección, o sea, dudo que sea una réplica chunga. O sea, todas líneas y te fijas, en el mismo espacio y todo bien calzado. Es una completa locura. Lleva también las llantas estas. ¿Lismo Wills LMGT5? Cuatro. Cuatro, ¿son los cuatro? A raíz LMGT4. Ah, vale, LMGT4. Originales que me dieron con el coche, todas, o sea, por estrenar, las estrené yo. Diecinueves. Y le puse los Proxes, los Toyos. Retrovisores Mines. Eso también, que al principio, por ejemplo, eso a mí me chirriaba un poco cuando lo compré y es lo que chirría la gente cuando lo ve en mis redes sociales. Claro. Así que barraja GTR. Pero no saben lo que es. Porque no saben lo que es. Pero igualmente, el tema del verde con azul al principio te choca. Y al principio pensaba, ostia, le cambio por unos de fibra de carbono normal. Pero cada vez que lo ves y lo vas viendo, te vas adaptando. Ya. El que sabe, sabe. Correcto. Es como el caviar. Al principio te sabe un poco a pescado, ¿sabes? Y tal. Y después te va gustando. Vale. ¿Abrimos el vano? Vamos. Se nota que está de la época, ¿eh? Sí, claro. Es lo que quiero, restaurar un poco todo, simplificar cableados y tal. Que sí que ya simplifiqué temas de, bueno, saneado de instalaciones, la radio y tal. Pero lo que quiero hacer es sacar motor, pintar incluso todo el tema este negro, pues, el vano motor de color azul, el Bayside Blue. Sí. Cambiar las tapas estas que están un poco salpicadas. Que es agua, ¿eh? Realmente. Pero sí que, por ejemplo, aquí el tornillito, pues, ha apretado la tapa. Ya. Cambiarla. ¿Sabes una curiosidad de este coche? Esto es la distribución variable. Sí, lo del Vcam. Los RB26 y los RB20 no llevan distribución variable. Y este lleva distribución variable porque las levas que lleva son tan agresivas que necesita, bueno, necesita, le pusieron la distribución variable para poder tener bien debajo. Pero esto es de la preparación de HKS, ¿eh? Exacto, exacto. O sea, de serie los RB26 no vienen con levas y al ponerle las levas estas que lleva tan fuertes, le pusieron la distribución variable para poder gestionar toda la parte de bajos. Sí, pues, realmente se nota. Es locura, ¿eh? Mantiene la configuración biturbo, entonces tiene par en todo el régimen. Que eso, la verdad es que pensaba en meterle un single turbo y tal para también simplificar todo el chasis, ahí todo el vano motor. Y al final digo, hostia, es que creo que prefiero ir con el twin turbo. Exacto, no, que al fin y al cabo es la esencia. Yo, por ejemplo, sí que le montaría el piping de intercooler de carbono. Hay unos kits enteros que compras todas las tuberías de carbono, eliminas esta de plástico y eliminas estas de aluminio, creo que ganaría mucho. Y luego las tomas esas del Kachcan que te vienen hacia aquí, así grandes, no me gustan mucho. Vale. Pero bueno. O cositas, ¿eh? O cositas. Se nota que es un coche que, bueno, que me imagino que harás ahora a tu manera, me has comentado que querías restaurar y tal. Correcto. Bueno, la idea es hacer eso, restaurarlo entero, pintarlo entero, hacerle todas las piezas, todos los silent blocks, digamos, todas las gomas, todo. E incluso, pero bueno, sí, lo que decía, mantener quizás seguramente el twin turbo. Ahora mismo lleva un 2.8 HKS, un Stoker Kit. Que eso también le da ese sonido también tan bonito junto al escape Mines. Mines, sí. Que hace ese sonido tan bonito porque tiene una equal length y tal. Y bueno, cositas. Le puse las Allings yo, unas Allings que tienen aquí, un intercooler nuevo. Guau, es enorme el intercooler, ¿eh? Sí, el mismo. Uff, madre mía. O sea, yo tengo el mío que digo, es grande, pero ves este y flipas. Sí, sí. Los dos pitos reposicionados. Es que acabo de hacer exactamente lo mismo, posicionarme los pitos por aquí. Lo que pasa es que no funciona, tío, la bocina. Mira que fui... ¡No te va! No, tengo que... Por eso te digo, quiero hacerle la instalación nueva, quiero cambiar de centralita. Ya. Ahora mismo tiene una HKS, pero es de la época. Quizás va a meter una Moteco, algo más actual. E incluso meter la pantallita, pues, digital, detrás del volante, ¿sabes? El tacómetro y tal. Ajá. Pero bueno, son cositas que, ya te digo, llevo mucho estrés en mi vida y mucho ajetreo como para ahora liarme con esto e ir persiguiendo mecánicos. Esto es un problemón que flipas, ¿eh? Buscar las piezas de no sé qué y luego a ver quién te hace bien este coche. No, no, ya, ya. Que no cualquiera te lo hace bien. Una cosa es bien y la otra cosa también es cuántos años voy a estar sin él. ¿Sabes? Por eso yo al final pienso, por el aceitito que me gaste y tal, relleno y por dos veces a cada seis meses que lo saco, pues tiro con esto y ya está. Para quedarme dos años sin coche, pues. Ya, ya, ya. Pero bueno, que es la idea, ¿eh? Quiero hacerlo y me hace mucha ilusión. Ya es un coche que, bueno, es mi sueño, ¿no? Desde pequeñito. Sí, ¿no? Yo lo estoy haciendo pero en chiquitín. El mío es un GTT. Esto es un GTR, ¿verdad? Porque cuando compré el mío, la gente... No, porque no es un GTR. Igual, sí, lo sé que no es un GTR pero es un GTT, ¿sabes? Es lo que yo me puedo permitir, es un pepino igual. Y la gente va, pues, con un coche de 3.000 euros y va a criticarte por llevar un GTT de la hostia, ¿sabes? O sea, yo encantado. Ah, bueno, cosas que pasan. ¿Vemos interior? Sí, claro. Aleroncito de carbono, patas cortas o al mío le han quitado la luz tercera esta de freno que tienes en el manetero. El mío no la llevo. Es una modificación que creo que le hicieron en Inglaterra, se la quitaron, lo soldaron y lo tengo completamente liso. Ostras, pues le da un toque. Sí, sí, me encanta el parachoques que pone Skyline. Claro, esto en el GTT no está, ¿no? No, 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 no está, es una polla. Y estoy chiquitín con eso, el Valle GTR y aquí pone V-Spec, mira, ven por aquí. Parte interior es muy curioso, mi coche es prácticamente igual, lo que cambia es, yo aquí tengo tres relojes, el color de la consola central esta es distinta, obviamente mi volante no pone GTR y el Dash es distinto, no pone mismo y todo eso. Sí, este es cambiado, ¿eh? Este es, viene del tacómetro, este es de Unismo, se cambió y también aquí en este tacómetro pone 12.000 kilómetros, que es los kilómetros que tenía la preparación, creo, o algo así, pero el chasis al final son quizá 90, 100.000, los que sean. Ok. Y bueno. Y está muy bien de interior, sí que tu bucket se nota en la zona de las orejas, que está un poco más... Desgastado, ¿no? De durado, sí, sobre todo en ese lado de entrar y salir. Está bien, la idea es re-tapizar otra vez. Sí, también tienen las puertas tapizadas y todo el interior y tal. Mola mucho. No sé qué más hicieron por detrás también. También está re-tapizado todo por aquí. Ahora que está muy guay, se conserva muy bien y eso mola, el mío también, es algo que yo valoraba mucho, que estuviese bien. Me mola muchísimo el shifter este, de mismo, ¿eh? Como mola. Hostia, que flipa. Está muy guay. Súper gratificante la caja. O sea, claro, la tuya es... La mía es 5 velocidades. Pero es la head rack esta. Tienes este tacto. Que... Esto es distinto. ¿De arrancarlo, no? Sí, dale. Tengo entendido 640, o sea, cuando me lo vendieron, dijeron eso. Nunca lo he lanzado. Tampoco es la idea lanzarlo, pero cuando lo restaure y tal, quizá lo voy a lanzar. Pero sí que es verdad que le noto ese empuje de 640. Yo creo que sí, sobre todo en Barcelona, cuando lo he cogido alguna vez por ahí abajo y tal, y en típica a las 8 de la tarde, 9 que se hace de noche, que el coche zumba, le notas un empuje brutal. Y sobre todo, lo que decíamos, todo el régimen, que es lo bueno de este coche y esta configuración, es que no es un suprolo con un turbo así, que no carga hasta las 6.000, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero que puedes ir por tramo bien, sobre todo con el manual y tal, pues también la hostia de llevar. Qué guay. El sonido de motor, pues ya ves. Suena muy bien, ¿eh? Suena muy fino y sobre todo alarga de vueltas, ¿sabes? O sea, esto, al final cuando lo llevas alto de vueltas y que sea turbo y suena así, es un espectáculo. Después la descarga también, él tiene unas vacunas de descarga G-Ready, creo, que suenan que flipas. Next level, ¿eh? Sí, 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 es una pasada este también, algún día tendríamos que ver, ¿no? Es que GTR y el GTT, R25, R26, este es Stroker a 2.8, se parecen pero no tienen nada que ver. Aunque sea un 100 centímetros cúbicos más, no es lo mismo, la verdad, no es lo mismo. Y esto no sé si lo tienes, estas funciones de aquí. No, no, yo no tengo esto. Esto son los de GTR, ven para aquí, Edu. Es una pantalla que te da información del coche. Presión de turbo y te deja una grafiquita con varios segundos, 30 segundos de lo que ha pasado. Ya. Tienes esto, yo también, las temperaturas de 30. Temperaturas, y aquí tenemos boost, oil press, inyectores, oil temp, water temp. No marcan oil press ni water temp por algo. Porque está frío. Vale, o sea, no llega al mínimo ahora mismo. No, correcto, está abajo del todo. Y luego tienes también aquí esto, que es la aceleración. Vale. Métro segundo al cuadrado. Mira, qué guay. Buena máquina. Está muy guay. Vengo siempre así para ver las temperaturas y tal. Mola mucho, la verdad. O la presión de aceite, que yo ya me he llevado algún susto con el GTR gris. ¿Sí? No lo veréis por aquí, pero sí, la presión de aceite por la, bueno, desastre. Ya, hay que ir con cuidado. Tuve problemas con ese coche, pero bueno. Mola. Es otro nivel. Es que es lo que os digo, chavales. No tiene nada que ver a un GTT, las cosas como son. Ojalá se pareciese y que el mío fuese similar a este, pero esto es otra liga. Mola mucho, el mío es una pasada igual, no lo desprecio, pero que esto es otra liga, la verdad. Otro 4x4. Correcto, otro Japo. Evo 9. Muy gratificante también, un chasis súper ligero, se disfruta un montón. De este nunca he probado uno. Y es un coche que tiene muy buena pinta. Sí, la verdad es que va muy bien y cuando lo pruebas, ahora mismo está con neumáticos de nieve, por lo tanto no notarías esa agilidad por tramo ni ese agarre, pero es una pasada. O sea, yo estoy encantado con este coche. ¿Motor y tal? ¿Qué lleva? Esto es un 2000, 4 cilindros. Tengo hecho todo el escape, el turbo y tal, bombas de gasolina, admisión. ¿Este se ve algo? Bueno, a ver, yo sé que se va a ver, pero no sé si llevas muchas modificaciones. Esta es una buena máquina, muchas veces he pensado en un Evo, pero es que va muy caro. Un olor, cuando vengas aquí y a verás cuando entres. ¿Por? Un olor de japo, de los 2000 de puta madre. Hice también los tubos de silicona, que una vez se rajó uno por edad y me perdió todo el agua y hice punta culata. ¿Sí? ¿En serio? Sí, tía, una liada. Una autopista. Y no te das cuenta, porque no pita nada y tal, solo te encuentras la aguja de la temperatura a tomar por culo y dices, mierda. Y debo ya. Y culatazo. La admisión ARC. Coléctores de serie, turbo de serie, ¿no? Sí. El turbo de serie ya en este coche ya es bastante gordo. Y da un poquito de envidia. Sí, ahora mismo lo tenemos con 400 caballos. 400 caballitos, es que se dice tonto. Sí, pero es el máximo que estas bielitas pueden aguantar, hay que vigilar. Yo creo que cuando pasas de 400, la gente la caga. Tengo muchos amigos que han tenido evos con 500 y cambian turbos y tal. Y ahora empiezas a abrir. Todos los problemas, que si no es un pallier, es un no sé qué, salen todos los problemas a ellos y por haber. Ahora mismo es lo que te digo, está con una potencia fiable y es lo que me interesa yo, por eso también lo que te decía. ¿Este va bien? Sí, este sí. Despino. Mola. Escape entero, no sé si lo he dicho. Escape envidia, ¿no? No, es un... no me acuerdo, no. Mongoose. Mongoose y downpipe envidia. Correcto, el codo del turbo ese, el downpipe es envidia. Y poco más, tiene latiguillos, tiene pastillas, tiene, bueno, típico. Un coche para disfrutarlo por aquel río, ¿no? Sí, lo tenía para la nieve, ahora mismo he cogido el Yaris para no hacerle más kilómetros a este y quiero modificarlo, quiero dejarlo más para tramo. Vale. Y, ¿sabes? Tanto estéticamente como frenos, llantas y neumáticos. Y disfrutarlo por carretera, no tanto por la nieve. Ya por eso, por no reventarlo tanto, ¿sabes? Perfecto. Hacemos un test sound. Por eso. Y fuera ahora, ¿qué te falta? El gris, el S2000, el S2000, el Wrangler y el Yaris. Bueno, un buen Evo con 400 caballos. Un coche que es tiro fijo. Te lo vas a pasar genial con un coche de estos. Ya, se entra y huélelo. Fua, que flipas, ¿eh? Sí, ¿eh? Cortito, capo. Es grande, ¿eh? Sí, va súper bien. También, alguna idea era meterle barras, no, sí, pero al final piensas, bueno, alguna vez he llevado a algún amigo por aquí. Ya, ya, ya. A la parte por la nieve. Mola, mola. Sí, tiene pocos kilómetros también, esta unidad. Lo compré con 45.000 kilómetros. ¿Es una unidad especial, me has dicho? No, es un 9 Ultimate. ¿Ultimate? Sí. ¿Ultimate es...? Es igual, es el Evo 9. Vale. Luego había el Evo 9 RS, que venía con los asientos más feuchos, pero porque se compraba para hacer rallies y cambiaban y ponían buckets directamente, lo que sí que llevaba un diferencial más tocho que este. Tiene ese diferencial que puedes modificar electrónicamente, pero bueno, tampoco lo toco mucho. Funciona bien, que es lo más importante, ¿no? Qué guay. Ahora toca la nueva adquisición, ¿no? Aquí está, la nueva bestia. La nueva máquina. Un 35 Nismo. Y muy contento. Es una de las máquinas definitivas, va súper bien. Y lo que siempre digo de los GTRs, es una cosa que prestación es precio, pues es casi insuperable. Sí. El tema de la tracción es brutal, o sea, se comporta como un trasera, pero cuando lo necesitas agarra delante. O sea, te da también esa seguridad. Tú tienes dos GTRs ahora mismo. O sea, dos R35s. Correcto. ¿El de 1.000 caballos? ¿O preparación de 1.000 caballos? El objetivo 1.000 caballos, sí, que ahora mismo está ahí, pero está ahí porque tardamos demasiado, demasiado para mi gusto, pero bueno, estamos ahí preparándolo a tope. Y este que es el nuevo. Y este es el nuevo, que lo he comprado porque, una, me encantan los GTRs, al final también Kike GTRs por algo. Lo dice, ¿no? Y dos, tiene otra configuración totalmente distinta a la mía. Piensa que al final los turbos de mi GTR quizás son el doble que los que lleva este, literal. O sea, van tocando las barras del chasis y sí que para tramo lo hace un poco más patoso, por decirlo de alguna manera. Sí que es verdad que no lo he probado con el encendido calibrado correctamente y tal, que sí que los turbos que llevo son gordos, pero cargan súper rápido en principio. Entonces, una vez lo tenga preparado, pues la idea es probarlo y ver qué tal reacciona. Pero sí que cargan muy fuerte esos turbos, pero ahí llega un punto que se desmadra. O sea, es un monstruo. O sea, lleva, es lo que te digo, no cabe turbo más grande en la posición de origen. Y ese los lleva, es de lo más tocho del mercado y también pues forjado todo tal y mira, muchos años de proyecto y al final pues también me calenté por eso, para coger esto que ya... Entiendo también que esta unidad es un poco coleccionista, un poco enfocado por ahí, ¿no? Una unidad que no se van a hacer más. Sí, es el Nismo, correcto, es el GTR 35 Nismo, es del 2019. Sí que es verdad que en 2020 sacaron pues un restyling, digamos, a este coche. Lo que pasa es que hay matriculados en Europa los que hay, ya no hay más, no se pueden matricular más. ¿Por qué? Por tema de, bueno, el motor debe no cumplir las normativas europeas, las últimas... Ok. Pues eso, algunos 2020 sí que están matriculados, hay algunos en Alemania por 400.000 pavos, o sea, para que te hagas la idea, están subiendo de precio bastante. Y la diferencia básica del Nismo al un R35 normal, que por cierto también se están, bueno, están subiendo de valor, solo hay que verlos. A mí me costó en su día, comprado en la Nissan, nueva trinca, el gris, 90.000 euros, puesto en Andorra, eran 120 o 130 en España, y ahora mismo pues hay coches por 150 de segunda mano, de ese modelo en concreto. Sí, en Alemania, échale un vistazo. Y entonces, claro, este es el Nismo, que es el último, digamos, es la versión más top del R35, lleva todo el tema del carbono. La de carreras, Nissan Motorsport. Sí. ¿Qué cambia? Entiendo que hay mucho carbono. Sí, estéticamente tenemos todo este parachoques, con todo este carbono, tienes como esta subidita que hace por el medio, que es bastante icónica, para mi gusto, que le queda súper bien. Aparte también, otro tema que no tiene nada que ver si es mismo o no, es rojo, que no hay muchos Nismos de color rojo, por lo tanto este me enamoró solo verlo. La verdad que se ve muy guay, cuando he entrado por la puerta y lo he visto rojo, ha sido como, uff. Luego también tenemos las llantas Rise, estas que ya vienen de origen. Vale. Así que este lleva unos discos de freno cambiados, latiguillos y demás, lo he comprado preparado, también con escape Akrapovic, inyectores, una repro hecha por el mismo ruso que está haciendo mi R35 Gris. Vale. Luego en la parte trasera, vamos ahí y lo enseñamos que también cambia bastante. Sí, luego por aquí atrás tenemos también el ailerón, este bastante distintivo. Sí, es bastante distinto. También tienes todo este difusor de carbono, con las entraditas estas, que lo hacen brutal. ¿Qué es esto salido? Este lateral, ¿ves? Sí, eso es lo que es. Parece que sea más gordo, es como un efecto óptico que parece que sea más gordo. Sí, yo estaba viendo que se ve bastante más ancho y estaba preguntándome si el fender era algo más ancho respecto a la normal línea de pinta. Sí, no, no, yo creo que es efecto óptico de alargar esta parte. Sí, se ve mucho más gordo esto, mucho. Por otro lado también tenemos todo esto de fira de carbono, toda esta pieza. Está bastante chuleta. Dry car con fire, mola. Como te digo, lleva ya los Akrapovic y está bastante... ¿Y este está dando de potencia ahora? Este 700, me han dicho 720. Yo le noto aquí en Andorra a 680-700. Ya, ¿cambia mucho la potencia de un coche en la península de Andorra? Sí, fliparías. Sí, ¿no? Sí, sí, cambió bastante. Yo lo noté cuando hice mi segunda tanda de drift, fue con el Z aquí en el circuito de Andorra. ¿Y qué? Y era como una marcha más. En plan, yo iba con la segunda y sentía que era la tercera de España. Es que es verdad. Y tenía que meter primerazos y todo, era una locura. Entonces también está full PPF. Ah, está lleno de... Está súper bien, está súper bien hecho. Está como entrado por dentro de la chapa, todos los cortes. Sí, 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 lo estoy viendo. Y está el coche entero así en PPF y es por eso, bueno, son más motivos por los cuales me decanté ya por comprar esta unidad. Sí, una muy buena unidad, sin duda. Vamos, esto tiene que sonar también que da miedo, ¿eh? Esto es música, tío. ¿No arrancamos? Todos sonan altas, tío, sí, claro. Antes de arrancar te enseño también el interior, si quieres. Ah, vale, sí. Que también cambian cosas. Este sí que huele a nuevo, ¿eh? Luego tenemos también los buckets, también exclusivos de Nismo, los semi-buckets estos, que también son eléctricos y tal, son muy cómodos, agarran súper bien. Me hace mucha gracia que tenga el patch de GTR en la moqueta. Sí, este también lo tiene, el pécico normal también lo tienen. ¿Sí? Sí. Flipas. Jodienes volante de alcántara, todo el salpicadero de alcántara. Flipas, qué detallazos. El tema de Nismo ahí, en el medio, en el panel del medio, ahí está. Aparte también, una diferencia también muy notable de este coche respecto a un 35 de origen, es que este lleva los turbos con los que compiten en las series de GT3, creo. Es un pelín más grande, turbina de titanio, carga súper bien, va bastante lleno. Es como un R35 con etanol. O sea, es un R35 con este trucaje con etanol, sería similar a este con 98 octanos. O sea, toda la curva llena y es por eso que lo probé y me quedé loco. Que este también hay que sacarlo, ¿no? El próximo día. Sí, si quieres, sí. Vamos a ver. Sí, creo que no me va a querer, pero aquí es como de preguntas si quieres, sí. Vamos a ver lo que es un japo, de verdad. Este es el rey de los japoneses. Sin duda. ¿Qué pescúmen estos? Tienen que costar los neumáticos 500 para buscar el neumático, ¿no? ¿Cuántos? ¿500 cada uno? Sí, seguramente. ¿Nos ya reúno estos en este atempedido? Sí. Otros llevan más bordo atrás, pero... O sea, por ejemplo, el GT3 RS lleva 21 atrás. Y 325, ahí te follas tú, ¿no? ¿Y delante que lleva? O sea, llevas 20 delante y 21 detrás de llanta. Estos son así. Qué curioso, ¿eh? De todos los coches que tienes, si tuvieras que quedarte con uno, ¿cuál sería? Te pregunto que me lo hacen muchos followers, tío. Ya, a mí también me lo hacen, ¿eh? Son tus hijos, todos tienen suje, pero no puedes escoger. ¿Alguno? A ver... No, es que tampoco... Es muy complicado, ¿eh? Es que depende, porque depende para qué lo quieras. Sí que es verdad que un GT3 RS es súper completo. Sería el más último, ¿no? Es una máquina semidefinitiva, pero no tienes un empuje que tiene este, ¿sabes? Tampoco no tienes el empuje, el sonido es diferente. Sí, que es muy bonito el sonido. Pero, ¿y si quiero escuchar una admisión como succiona bebés? Pues entonces hay que coger otro coche, ¿sabes? Ya, es difícil, ¿eh? Entonces tienes otros que son manuales, como el Skyline. Y eso, pues, al final también se agradece. Un camionaje, el punto de tacón que te puedes marcar entrando a una curva, tal. Es complicado, ¿eh? Bueno, es prácticamente imposible. A mí me preguntan lo mismo y yo digo, bueno, se lo voy a lanzar aquí, que a ver el que... A ver si tiene algo claro. A mí me preguntan lo mismo y es como, joder, es que el S15 todo lo que ha vivido. Pero claro, el 34 también mola mucho. Y el Z ha sido el que me ha arrancado, ¿sabes? Hay otros coches que se irían antes que otros. Por ejemplo, el M5 es un coche 10, es brutal, pero tampoco tiene esa esencia de un GT3 RS. O este 35 o incluso el 34. Ya. O incluso el Yaris, o sea, que tampoco me la pelaría, ¿sabes? Vendérmelo, pero... Yo creo que estos dos y supongo que a nivel emocional el otro GTR, porque este es nuevo, es la hostia. Pero yo creo que entre el otro GTR y estos tres, si tuvieras que elegir, yo que deberías un pack de estos tres. Sí, correcto. ¿Sí, no? Si podemos poner un pack, sí. Es que después tienes el Ferrari tal cual modificado, está... Es que el Ferrari cuando lo has arrancado... Es que el Ferrari cuando lo has arrancado... No, y descapotado, es que se te va la olla, ya lo probaremos, ya verás. Si apoyáis el vídeo. Eso es. Si apoyáis el vídeo a tope, Ferrari y R35, perdón, NISO. Sí, te va a gustar, ya verás, el sonido también es muy bonito, con los Akrapovic estos, que está gritando en altas, que da gusto. En mí, por ejemplo, tengo otro escape más abierto, en el 35 Gris, y es un sonido más marronero, digamos, no es tan refinado y tan en altas, sino que suena en todo el régimen, ¿sabes? O sea, una trompeta que flipas. Y es el típico coche turbo, que cuando entra el turbo pierde sonido, o sea, pierde sonido de escape, pero después vuelve y tal. Con los Akras arriba fliparías, suena muy agudo y suena precioso. Pues nada, Quique, yo creo que hemos enseñado todo bastante en detalle. Si la gente quiere ver la casa, porque seguro que muchos ahora están diciendo, está muy guay esto, pero ya arriba que hay, tenéis un vídeo que hicisteis espectacular. Sí, lo hice con Aitor, aquí donde lo veis. Yo lo vi, el vídeo está espectacular. Hicimos el vídeo del tour de la casa y sí, es bastante chulo. Si queréis ver ese vídeo, toda la casa lo tienen ahí, la verdad que de 10, Aitor, muy pepino el vídeo. Y nada, darte las gracias. Despedido, ¿no? Ahora te aguantas unos meses más. Está en la cuerda floja. El vídeo estuvo bien. Pues nada, Quique, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Y bueno, vamos a disfrutarlo, si lo apoyan mucho y... Está en vuestras manos, chavales, que pruebe este pepino y ese otro de ahí, en vuestras manos está. Así que dejad un buen like, comentad, decidle a Quique que me deje probar estos pepinos y si los reventáis, pues los probaremos, básicamente. Y os recuerdo que tenéis el link en la descripción de la clase gratis de Quique, explicando toda su historia y bueno, pues ya veis que funciona. Si utilizas las herramientas bien, funciona. Que no se piense que la gente te dan algo y yo no hago eso. Hay que hacer trabajo, hay mucho trabajo al final. Esto lo digo siempre a mis alumnos, por ejemplo, la formación es la misma para todos. Y que salga un caso de éxito o no, no depende de la formación porque al final es la misma. Si no, de cómo lo aplicas y cómo tú te lo trabajas. Al final las herramientas están ahí y bueno, al final lo correcto. Y ya sabes que llevar negocios no es fácil. No es nada fácil. Tú tienes negocios a día de hoy. Chiquitín, no a este nivel, pero sí. No, pero bueno, que ya sabes lo que es. Mucho estrés, mucho trabajo. Es colocar tu vida en ello, ¿sabes? Al final lo que dices vale la pena. Pues nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.